¡Qué bueno que regresamos a Breaking Apps! Ya los extrañaba. Aquí en este canal te recomendarán las mejores aplicaciones para tus dispositivos Apple y no tendrás que aburrerte buscando una por una. Así que, empecemos. Bueno, empecemos con una aplicación para el iPad. Sí, nuestra primera aplicación para el iPad. ¿Eres de los que la neta ama los productos de Google y odias Safari? Bueno, si no lo sabías, Google sacó su propia aplicación de Google Chrome para el iPad, bueno, y para cualquier dispositivo Apple. Pero hablaremos del iPad. Esta es una gran aplicación si la verdad no tienes espacio o la verdad odias Safari. ¡Chécala! Bueno, Google sacó una aplicación de Google Chrome para tus dispositivos Apple, pero te presentaremos aquí la del iPad. Google Chrome es una gran aplicación para si te odias Safari y la verdad ya estás harto y quieres usar otra cosa. Igual que Safari o cualquier otro buscador de tu computadora, aquí podrás buscar lo que quieras. Busquemos Google. Igual podrás tener varias pestañas a la vez. Y realmente con todo el diseño de Google Chrome. Así tendrás que dejarlo usar Safari si lo odias y tienes muchos problemas con él. Y esto es Google Chrome. Muy buena aplicación para los que odian Safari. Este puede ser tuya gratis y podrás cargarlo en cualquier dispositivo Apple, cosa que, ¡checa la verdad! ¿Eres de los que les gustaba Angry Birds, pero la verdad no les gustaba más de todos los cerdos? Bueno, los creadores de Angry Birds trajeron una aplicación para ti, Bad Piggy. Ahora te va a tocar ayudar a los cerdos a pasar diferentes misiones, las cuales vas a tener que construir coches para poder pasarlos. ¡Checa la hora! Bueno, Bad Piggy es una aplicación que traen los creadores de Angry Birds. Aquí tendrás que ayudar a los cerdos a construir coches para poder pasar misiones y conseguir los pedazos de mapa que perdieron. Sinceramente es una aplicación muy divertida y ya no es lo que es Angry Birds, así que no te preocupes de que sea lo mismo. Vamos a empezar con el nivel 1. Aquí tienes que acomodar las piezas. Tienes que acomodar tu cerdo. Las llantas. Y está listo. Aquí puedes reiniciar el juego. Estas cajas las tienes que agarrar, el mapa y TNT. Igual que Angry Birds tienes que juntar tus 3 estrellas para poder pasar perfecto el nivel. Y sí tendrás que pasar uno por uno. Bueno, y esto es Bad Piggy. Mira la aplicación para los amantes de Angry Birds. Y si te gustan mucho los cerdos, ve y bájala ahora. Puede hacer tuya por $12 pesos y así ya no tendrás que matar a los cerdos y ahora podrás ayudarlos. Bueno, ahora vamos con una aplicación para tu Mac. ¿Es la que les gustan las fotos pero la verdad quiere algo nuevo y raro para tus fotos? Bueno, si dijiste que sí, MotionFX es para ti. Es una aplicación que convierte tus fotos en algo nuevo y con mucho color. Ve y checa la hora. Bueno, MotionFX es una gran aplicación para los que les gustan sus fotos pero con un toque medio raro. Estos te van a dar un efecto un poco raro. Por ejemplo, aquí tengo que picar un color, voy a picar de detallera y todo lo que sea del mismo color va a tener un efecto. Aquí podrás tomar tu foto. También puedes hacerlo con tus ojos. Aquí puedes coger el efecto. Seriamente se me hace una aplicación muy divertida. O puedes hacerlo con tus manos. Cambia de efecto. Y te va a dar un efecto a tus fotos muy divertido y muy raro. Y si te gustó, ve y bájalo ahora. Esto es MotionFX. Muy buena aplicación para los amantes de las fotos raras. MotionFX podrá ser tuya simplemente gratis en tu App Store. Así que esperas. Ve y bájalo ahora. Muchas gracias por ver a Sintoniza Breaking Apps. La siguiente semana te esperamos con más aplicaciones para tus productos Apple. Síguenos a Breaking Apps en Twitter o sígueme a mí y a todas las personas que hacen posible Breaking Apps. Yo soy Jorge. Síguenos en Instagram para checar fotos de buenas aplicaciones. Síguenos en YouTube. Aquí podrás ver el video de la semana pasada y aquí es la semana pasada. Y envía tus recomendaciones de aplicaciones a breakingappsmex.gmail.com. Esperamos tus propuestas. Esto es Breaking Apps. Gracias por vernos. Te esperamos la siguiente semana. Adiós.